Nuevamente, nuevamente, nuevamente Te conocí, te conocí nuevamente Te conocí, te conocí Nuevamente, nuevamente Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo En escena que en backstage Nuevamente, nuevamente 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 Te conocí Te conocí Te conocí Nuevamente Nuevamente No es lo mismo 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 Nunca N realidad No es lo mismo Gracias por ver el video.